Se graba 3, 2, 1 Esta es la segunda entrega de nuestro videoblog Y comenzamos con las frases para princesos Todos los hombres necesitamos una mujer que nos trate como princesos No te confundas, no soy gay ni marica, soy princeso ¿Triste yo? Triste saber que tú dejaste ir a tu princeso por tus pendejas Princeso suena lindo, pero mi princeso suena mejor Detrás de una gran mujer hay un gran princeso Nunca hagas llorar a un verdadero princeso, pendeja Los princesos pueden ser maravillosos Mientras no les llevas la contraria, no les digan que estás feo y que están gorditos ¿Que quieres sexo salvaje conmigo? No me jodas, soy un princeso Si te silban o te gritan por la calle, no voltees Eres un princeso, no un perro ¿Lorar por una mujer? No, 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 tú eres un princeso, levanta la cabeza que se te cae la corona Y recuerda, una mujer llega hasta donde el princeso se lo permite No somos putos ni pirujos, somos princesos Golpear a un princeso no te hará más mujer Me dijo, cambia Y le dije, soy un princeso, no un semáforo Nueve de cada diez princesos se enamoran con un mensaje de buenas noches ¿Te quitas? Su princeso soy yo Todos los hombres merecen a una mujer que los trate como princesos Todo princeso ama a su novia Un puto es un puto y ya Amadas Toda mujer necesita un hombre pitudo, risueño, inteligente, noble, cariñoso, especial, sincero y ordenado Todo un princeso Hoy les explicaré la temática de por qué somos princesos No somos ni gays, ni putos, ni mamadas de ese tipo Somos hombres con dignidad Sí, sí, sí Sí Solo somos hombres que quieren, pues, desquitar todo lo que han hecho las mujeres con nosotros Como quieren violarlos, mirarnos las pompis, cosas de ese tipo Me explico, ¿no? Mamadas Bueno Nosotros empezamos Cuando las mujeres empezaron Chingan y 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 con sus brasecitas de Ay, no llores por él, levanta la cabeza y te cae la corona, princesa Mamadas Chingan y chingan y chingan Sí, pero también, ¿no? No se dan cuenta cuando ponen las pendejadas de que el taco se enamoran Las princesas no comen tacos, pendejas Puto, nada Este, básicamente es eso Somos hombres con mucha dignidad que quieren desquitarse, pero no somos gays ni somos gotos Bueno, yo soy Yuka, este, estás en No Mames y este, fue nuestro segundo capítulo Hasta luego ¿Eres un princeso? ¿Eres un princeso? Mamadas, cabrón, mamadas, mamadas Cabrón, ya Noble, cariñoso, especial, soberbe, cabrón, recién era Toda mujer necesita un hombre, pitúo, resueño Déjame ¡Urgh!